Hola, pingüinillos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper, súper bien porque en el día de hoy vamos a ver cómo construir estos robots Lego escala minifiguras, súper, súper chiquitos y pues como verán, aquí está el tamaño de mi dedo y pues, pues el robot bien chiquito está de este tamaño de aquí para acá y pues está súper fácil de construir ya que solamente ocupan 24 piezas y pues están muy fáciles de conseguir las piezas y bueno, pues sin nada más que decir vamos a ver lo que cada uno trae y pues, pues ya está. Gracias. 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 Gracias.